Un gran festival a beneficio de los niños, todos los alumnos de esta academia de Rubén Cárdenas de Giras, lo que se recabó de esta noche, como esta entrada, irán a un campamento donde llevan todos los años en la caliveja. Así que muchísimas gracias a todos por colaborar, por estar aquí esta tarde o noche. Vamos a disfrutar muchísimo, porque van a pasar jóvenes artistas que pasan por televisión, por los jóvenes talentos, por los tierras de talento, por Menuda Noche, Rontales, Alotis, La Vosquí, en fin, muchísimos programas, concursos de los nuevos valores de la música. Gracias Rubén, todos estos niños están muy bien preparados, así que vamos a disfrutar muchísimo esta noche. Y en nombre de la academia de Rubén Cárdenas, muchísimas gracias también a nuestro ayuntamiento, de Menor Lucas Zapijas, por colaborar también en esta gala, que sirve para ese campamento para los nuevos valores de la música. Vamos a pedir la presencia aquí, en nuestro escenario, antes de comenzar, de arrancar la tarde-noche de música, en el gran show, pues vamos a pedir la presencia del concejal de Cultura, ante el ayuntamiento de Menor Lucas Zapijas, José Cruz, con un fuertísimo aplauso. Gracias Rubén Cárdenas, José Cruz, con un fuertísimo aplauso para nosotros, dar las gracias por venir, es un placer que estéis todos aquí, esta noche, esta tarde-noche vamos a disfrutar mucho con estos nuevos valores de la música, nos vamos a dedicar con una de las canciones agradables de todos los estilos. Y José, si quieres dedicarme para la vida también, como concejal de Cultura de los Ayuntamientos, porque íbamos a tener que ir a la presencia de Antonio Zapijas, en nuestro escenario, pero la muy dulce, de todas formas, de estar aquí representándolo, y se debemos el micrófono. Bueno, pues yo nada, yo no tengo nada de palabras que decir, lo único que quiero decir, que os lo pasé muy bien en este gran show, que los niños se los están currando muy bien, están hablando en un futuro bastante importante en sus carreras, y bueno, pues nosotros desde aquí, desde el Ayuntamiento, los ciudadanos, los de Calupense, y todos los que habéis venido de fuera, pues le vamos a apoyar, le vamos a animar, y un fuerte aplauso para todos vosotros y para ellos. ¡Aplausos! y ya está pero te escucha en la en la ¿no? ¿sí? ¿te quiere? bueno me disfruta muchísimo canciones muy bonitas gracias 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 gracias